¡Suscríbete! Pero no me esperaba lo que pasó con el Cino Mini Pro. ¡Suscríbete! Empezamos a tomar fotos del río y todo fue perfecto, hasta que... Al regresar encontramos un ramal y el agua. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya se veía que la batería estaba dañada y un par de helices rotos. El DRAN quedó en un lugar muy inaccesible. Y ya se veía que la batería estaba dañada. Lo monté, cambié las helices, le puse batería y llegó la hora de la verdad. Y este es el resultado de un vuelo de prueba en casa, algo sorprendente. Después de estar sumergido en el agua de un río durante más de 12 horas. GRAN DRAN, estoy sorprendido de lo que ha resistido. Espero no ponerlo más a prueba. Espero que os sirva la información y que nunca la tengáis que utilizar. Un saludo de vuestro amigo Chandler-976.